Radio 20 Grama, la radio de Colombia Ya regresó el pinche rey, como dice Besito Pero tiene un pinche besito, ahora bien rojado Venga, el pinche Esos pinches canaditos, chica de chorro allá Desde la tumba de la cruz, rayate, si no es rayar los sols Hogales, arco de dos El peli y el El robo, el robo Siempre rayale Toma el pinche aborlito Colombia, Colombia El pinche chaparro El cuero hasta el cielo El pinche cuco El Jorge Capiz Maldita para la fe 12 de diciembre Regresa a mi casa Maldita para la fe La esquina del movimiento Son robado Quiero yo Me he apretado y con amor El pinche pimpé Pimpé Colombia Venga pero El gris el ángel El pinche pirulí O los pinches rayaleros Carajero El pinche mando Colombia Ese pinche mando nos vamos el 9 El 10 de diciembre El pano El mando El liso sabor El diciembre 9 El mando Colombia Nos vamos con la banda carajera Manda loquita Manda loquita Manda droga Manda droga Esa cumbia locota El Charly bolero Mercedes La Fanny También Esa pinche voz Mamón de los años Manda loquita Te Esa pinche Familia Se paró El tacregar Flow El pinche El pinche Buena Colombia Alcéselo Departes del pinche es Perú Sebas Esa rayanazo Rodial Ays Pastillo La calle gallandorme Una pinche batame para alguien borracho Ese pinche burloza Siempre cae Esa es gira Siempre me salga de ese pinche monte oscuro Monte oscuro Para los viejos de gira Todo mundo tiene cumbia Cumbia loca para bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca para gozar Todo mundo tiene cumbia El pinche sabrosa La gente del Atlas Bueno pinche sonido ¡Qué pinches pendejas! ¡Esas pendejas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Que te venden los pinche arroyalazos ¡Totas! ¡Chopis! ¡Voyes! ¡Voyes! ¡Es el pinche arroyalazo! ¡Voyes! El bebojote, el sello es hombre, Isabel, la pincha nos viene, burrito, para la gente a sacar prisionos, me ha, organización de aquí, el bicho es chicho, ese frito, se saca, dice, y chingue a su madre el que no brinque, ya, 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 ya y seis sasamos y oscuro ese pinche oso siempre toda la banda que cree en el rey de la rama radio pentagrama la radio de Colombia y que chinguen a su madre los traidores el pinche eddie el pinche eddie royalero en la expo puero león anony lupe anony lupe toda mi banda carajera muy importante para el pinche jimmy el chimi Colombia rocío siempre con el rey bien fieles para mi son técnicos nomas tengo uno el niño mi tocho rabón para mi niño ese ñulian su vieja la rocí ese pinche javier rangel su vieja valguero colombia próximo sábado 7 que nos vamos a casita feo a ver necesito un ritmo necesito que agarren que agarren el ritmo de esa canción que agarren el ritmo de esa canción a ritmo de esa canción señores para 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 que suena la 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 Pa' que respete Plaza 54 El pinche club Azafamos de los años Colombia, Colombia, Colombia Pa' que se le caigan los calzones a Charly Sus viejas versantes En vivo ¡Vivo! ¡Vamos! 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 ¡Malditario! ¡No! 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 El alumno supera al maestro y se ven a el cercano de Charly para el parque Soner El pone que supa Y eso es de la copia La balena Piches Lomas Pa' que se les caigan los calzones Hasta el cielo Oye chiquilla Ay por qué eres así Oye chiquilla Oye chiquilla Ay por qué eres así Oye la pinche droga Y yo otra vez Ese pinche Ese 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 Danielito Vamos por los de León Chavales en la libertad Bien pues Ese bueno Columbia Hasta el cielo De parte del pinche espía Javier Rajel Chaparro Royan Lanzosa Látelas Ese pinche sabro Ese pinche Cristian Es el camino real El rata Gatos de las doce Échame la luz allá Gokis Luz allá Ingeniero El pinche Memo Organización Gatos Es un pinche Royal Lanzos M.B.B. Saso Ese cuise El pinche Quintocito El quinto Reyes Lanzos Pregúntale primero Si me puede mantener Pregúntale primero Si me puede mantener Dice que dice Yo no sé trabajar Solo sé estudiar Vamos a apariciar Toda la gente Dele que yo Guanajuato Ahí va el pinche Pipi Colombia Que me entra Con sesenta Gorditas Y chigonas El pinche DJ Blas DJ Blas Suena que suena Vamos a bailar Vamos a bailar Las importales Dice El pinche Quintocito El pinto Para El pinche Piña Lavando De la sangre El cinto Esos Esos pinches Y es Pregúntale Todos los Ducs a la siete La hipo Morales La voz La raza 54 El pinche Club A zapapote Los años Cumbia Cumbia Inmortales De rodillas Ante el rey Ulises Reguitos Colombia Con mi niño Juntito Charramalera El cuise Salpino Reón Bueno Anel Roche La voz De los años Colombia 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 Soy Veneno Me puedes tocar Échame la luz Y aquí al lado Mi gogis Cuida tu distancia No te me acerques Porque soy Veneno Un veneno Un mortal Dizio Gales Oye y siempre presente Hoy me ha salido Royal Manol y Lupe Veneno Mortal 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 Parlamento Técnico ¡Veneno! 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 ¡El pinche pepón! ¡Veneno! ¡Vaquillo! ¡Toma pinche San Juan de Rocha Lupe! ¡Primero de enero! ¡Nos vamos a la sala! ¡Burrito! ¡Espiritos! ¡La gente de las flores! Radio Pentagrama La Radio de Colombia ¡Escuchen ese cambio! ¡Ese taporcito! ¡Veneno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A para pinche Leonorio, ha de ser mi coda, por rumbera la culera. Doce rellalazos para la organización, Gatos. Mala calaña, el chicho y el flow. Mala calaña, el chicho y el flow. Ah, chito, una leyenda inalcanzable. Perra maldita. Mala calaña, el chicho y el flow. Mala calaña, el chicho y el flow. Solo, 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 solo me encuentro desde que ya se fue. Para ti, mi chicho y Moreno, sácatela, chilo. Tristes, rellalazos. Todos los rellitos, Colombia. Y un grito a la luz. El chichadazo, siempre a rabaleros. Y un grito a la luz. Dios mío. El pinche Gerson. La tribo Rochalera. El paquillo. Ese paquillas. La calle callado. El pinche Chichi. La gente hace San Juan de Rochalupi. Siempre Rochalera. Siempre con la crema y nata. La bata que ya no se está siniendo. Desde que otra vez cocaína me estoy metiendo. Paso los días tomando licor. ¡Adi, adi! Lo llenas son sus desamores. ¡Adi, adi, adi!